He ido tomando notas a lo largo de la jornada, algunas, pues voy a repetir un poco las conclusiones que ha ido sacando Mario de cada una de vuestras intervenciones, pero sí que he ido viendo alguna serie de elementos que han sido comunes a todas vuestras intervenciones. Y para mí la más importante es que la sostenibilidad forma parte de la estrategia empresarial, al menos de vuestras compañías, lo cual es fantástico. No es un elemento exógeno que no está total y absolutamente integrado en vuestra estrategia. Yo creo que eso es, para mí, lo más enriquecedor, escucharlo de vuestra boca. He ido tomando algunas notas, por ejemplo, de Carmen Alsina, de la COE, cómo la tecnología también tiene que estar al servicio de la sostenibilidad. Y me ha encantado escuchar a Alicia de Indra cómo están utilizando la tecnología como una oportunidad. Es decir, siempre hemos visto, al principio, cuando nos han llegado estas demandas por parte de la sociedad de aspectos de sostenibilidad, a veces como un reto y a veces como un coste. Y realmente esto lo tenemos que ver como una oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.